...el foro Asia-Pacífico, APEC, a realizarse en nuestro país y especialmente aquí en Arequipa. El jefe del comando policial presentó los modernos equipos con los que se brindará seguridad a diplomáticos y líderes mundiales. Del 5 al 15 de mayo, Arequipa será nuevamente sede del evento económico mundial Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Sin embargo, para recibir a los más de 2.000 funcionarios de 21 países del mundo, la Policía Nacional organizó un plan de operaciones de seguridad que además contará con agentes que lleguen de la capital de la República y otras ciudades y seguridad privada de los mandatarios, diplomáticos y empresarios. El suscrito es responsable de la zona adyacente y la zona de influencia. La zona de acción está a cargo del general Tuxey Lloya que debe estar arribando en el transcurso de esta semana y nosotros vamos a poner todas las fuerzas necesarias para poder llevar a cabo esta nueva misión. El general de la policía indicó que se desplazará alrededor de 1.000 agentes de Lima, Tacna y Moquegua para brindar seguridad a los altos representantes de gobiernos que estarán en la Ciudad Blanca. Compromete gente de la Dirección de Telemática, compromete la Dirección Nacional de Seguridad Integral, compromete a la inteligencia, a DIRIN y yo creo que todos vamos a aportar para que este evento se desarrolle con total normalidad. Nosotros pondremos ahí de repente un puesto de comando en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Gobierno Regional y la Policía, en coordinación con el Ministerio Público, los Fiscales de Prevención del Delito. Las reuniones del evento económico se desarrollarán en el Centro de Convenciones de Cerro Juli, en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero y en el Hotel Libertador, en el Cercado de Arequipa. La reunión de las delegaciones buscará promover la liberación del comercio y cooperación económica en beneficio de las economías de las comunidades miembros de APEC. A Arequipa ya llegó, por ejemplo, la primera unidad móvil de alta tecnología, una moderna camioneta adaptada para monitorear a través de un sistema de alta comunicación todos los incidentes previos y durante las citas de los presentes en APEC. Esta unidad traída desde Lima cuenta con dos drones, aparatos de comunicación radial satelital, además de un lector biométrico para identificar a las personas bajo requisitorias o control de identidad. La comunicación es fundamental. ¿En qué consiste el Capitán Peña?